En la Semana Internacional de las Personas Sordas Para hoy lunes tenemos un tema de gran importancia De los diferentes puntos que se han publicado hay uno relacionado con los derechos de los niños en Colombia incluyendo allí la atención y relación con los padres hacia sus hijos la educación de los niños, los espacios de recreación, entre otros Pensando en los niños sordos, la lengua de señas es fundamental pero hay espacios donde se deja la lengua de señas a un lado como en la recreación donde solo se hable el idioma hablado o en la comunicación con los padres o en los momentos donde en el contexto de salud la recomendación a los padres es solo la oralización con apoyos auditivos dejando relegada la lengua de señas Esas son barreras que enfrentan los niños sordos generando vulneración a sus derechos Entonces, ¿cómo podemos aportar para que los niños sordos tengan una mejora? Bueno, desde la educación con maestros bilingües y fortalecidos en la biculturalidad con modelos lingüísticos de excelencia con padres diligentes en aprender una buena lengua de señas De esta manera, los niños sordos podrán adquirir y apropiar la mejor información en todos los espacios Y así ejercer sus derechos Eso, precisamente, es lo que reconoce la FMS que en su asamblea aprobó la Declaración de los Derechos de los Niños Sordos Esta declaración fue publicada en inglés Hicimos la traducción al español además de la traducción de cada uno de sus 10 artículos a lengua de señas apoyada de cada una de las imágenes que la misma declaración tiene Esta declaración está a tan solo un clic